Como un hecho histórico calificaron los voceros de las organizaciones animalistas el encuentro que sostuvieron el pasado 9 de enero con el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, en el que expresaron sus preocupaciones frente a la situación actual que se vive en Pasto, con el cuidado de los animales y la garantía de sus derechos. Es la primera vez que el doctor Pedro Vicente Obando ha reunido a todos en un entorno político, digámoslo así, administrativo, a que debatamos un poco del centro de bienestar animal y de otras problemáticas que se vienen presentando. Por eso yo decía que esta es una reunión histórica y es el único alcalde desde que yo pertenezco al movimiento de los defensores de los animales en que se ha visto esa voluntad política, tanto del señor alcalde Pedro Vicente Obando como de algunos concejales y de todas las organizaciones a unirse para crear una política pública de protección animal. Esto es un momento histórico, es un momento muy importante, vienen voces que vienen personas que trabajan desde muchos años atrás, 20, 30 años, personas que incluso han fallecido intentando rescatar a varios animales de la calle y que políticamente no han sido escuchadas. Este es un momento histórico, por ejemplo de mi generación miro bastantes personas con participación política que actualmente pueden generar ideas muy adecuadas y por eso es necesario generar ese proyecto con estos nuevos profesionales para así tener adecuados resultados. La jornada que además contó con la participación de Cabildante estuvo como objetivo establecer un primer diálogo entre las autoridades municipales y las organizaciones defensoras de los derechos de los animales y a la vez acordar un cronograma que garantice un diálogo permanente. Nos hemos comprometido desde el Consejo Municipal, los miembros de la bancada animalista a organizar un congreso nacional para examinar los alcances de la ley del bienestar animal, vamos a invitar a integrantes de la bancada animalista a nivel nacional en el Congreso de la República como en la Cámara, como el excongresista el doctor Juan Carlos Lozada, en el Senado, el Senado Guillermo García Realpe, entre otros integrantes de la bancada que presentaron el proyecto de ley para ver cuáles son los alcances que actualmente tiene. Aquí salieron conclusiones importantísimas sobre la política pública con los animales, conclusiones importantísimas de que esa política pública sea incluida en el plan de desarrollo para poder contar con el presupuesto porque esas ideas valiosas sin el respaldo de un presupuesto quedan en nada. El hecho de tenerlo como política pública es que no sea el capricho de cada gobernante. Cada gobernante le gustan o no le gustan los animales. No, aquí le tienen que gustar porque es política pública. Así tenemos la política pública de la infancia. No es que un alcalde esté partidario o no. Eso tiene de bueno la política pública, que ya defiende en su esencia. Y allí en esa política pública tendrá que estar zoonosis y una reestructuración. El centro de bienestar animal y una reestructuración. El tener un presupuesto adecuado para el cuidado de los animales. En resumen, la política pública es una política que es independiente del gobernante. Institucionalizamos también que estas reuniones las podamos tener cada tres meses. Que ojalá en tres meses podamos hacer una reunión con una temática muy específica. Las reuniones con estas organizaciones se llevarán a cabo cada tres meses para evaluar los avances de las propuestas y en cada una se abordarán temas específicos.